Fuego en las redes sociales, tras el junta entre el ex conductor de Latina, Rodrigo González y su amiga Gigi Mitre. Y es que para entretener a sus seguidores en medio de la cuarentena por la propagación del coronavirus, los presentadores se lanzaron en vivo mediante su cuenta de Instagram para comentar sobre diversos temas. Uno de los temas picantes fue sobre la incursión desde el pozo en la conducción de la mano con Renzo Schuller, quien ya tiene años de experiencia en el medio. Tanto Peluchín como Gigi indicaron que no tiene ángel para aparecer frente a cámaras. A la gente le gusta y está haciendo buen rating, pues ha resultado, pero tengo entendido que para ser América el rating no es tan bueno. Y vi, un ratito, si ella tiene sentido que sí, si ella está en la tele, ¿por qué? Si ella está en la tele, ¿por qué dijiste? Porque su mamá es la dueña del programa. Porque su mamá es la dueña del programa. Al instante, Rodrigo González apoyó la idea de su amiga Gigi. Tras su pronunciamiento, Tete el Pozo como conductora. No, ella es una buena productora, o sea, consigue todo, es bien conectada. Ella ha manejado toda la vida la parte ejecutiva de su mamá, le consigue las marcas, todas las cosas que están ahí. Envuelve bonito, porque ellos se vuelven. Y es un problema espectáculo con la escucha de baile. Pero envuelve las peleas y todo para... Ay, somos un programa, familia, reputito, se están matando ahí. Este es el especialista en envolverte el regalo lindo. Pero, delante de cámara no... O sea, resuelve, resuelve, pero no traspasa. No traspasa, resuelve, pero no traspasa. No es mala, no está mal, tampoco que hay chinche. Tampoco tiene sangre pesada, tampoco es así. O sea, mentir, tampoco es como la mojita. No, tampoco es como esta gente que es como... Ah, cambia. No, o sea, resuelve, está ahí, puede acompañar. Pero no trasciende, no... Tampoco seamos tan malos, porque no, tampoco es que la mujer no... O sea, que tenemos que grabar esto. Ya estamos listas. Pozo, pero siempre la hacemos acá, ¿qué es esto? ¿Está bien la luz? A ver, ahí. Ay, ¿quién se habrá? Bueno, estamos listas para entrar, todo el mundo. Por otro lado, Rodrigo González Peluchín agregó que le está yendo bien al programa de Telpozo porque la gente está en sus casas acatando la cuarentena. Cada uno tiene su estilo y tiene su público. Si está funcionando, está dando buenos resultados, bien por él. Pero yo creo... Bueno, ahorita la televisión ha subido un montón... Hay programas que no tenían esto y ahora tienen 15 puntos. Porque la gente está en casa. Y no tiene nada de malo, ¿ah? Ojo. Pero bueno, cada quien.